INTENTARÉ PASARME LA HISTORIA COMPLETA DE THE LAST OF US PART 2 EN LA DIFICULTAD MÁS DIFÍCIL DE TODAS. Grounded, Realista, Encallado, Moose y con un pequeño detalle. En armas de fuego. Para hacer este desafío más complicado, decidí jugar en una partida plus y sin mejoras del personaje. Esto fue posible debido a que en la partida anterior lo jugué en la dificultad muy fácil y pasé el juego sin agarrar píldoras o manuales de entrenamiento. O sea, sé que estoy totalmente fresco. No puedo disparar con ningún rifle, pistola y ni siquiera usar el arco. A excepción de estas partes ya que es necesario para la progresión del juego. Solamente tengo permitido usar mida bajita, el cicilo, ladrillos o botellas, armamentos como las Molotov, bombas de humo, minas o explosivos y armas de cuerpo a cuerpo. ¿Estás listo para acompañarme? Y si esto no es demasiado obvio, alerta de spoilers. Y así nomás empezamos una nueva aventura de Ellie y Joe. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué emocionado de verlos juntos otra vez! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Primero enfrentamiento! ¡Toma! 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 ¡Venga ya! ¡Toma! ¡A tu casa! ¡Oh! ¡Toma, perra! ¡Toma! ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Ti nomás, carajo! A ver, para que vean, la dificultad es encallado. Y no se puede quitar, no se puede cambiar. No. ¡Nara! Aquí, obligatoriamente, tengo que usar armas. Porque si no, chequen qué pasa si no uso. No puedo retroceder. Bueno, sí puedo, pero al final me termina matando. ¡Toma! ¡Toma! ¡Targamos a este! Y el tercero y último que se encuentra por aquí. Ok. ¡Toma ya! Así nomás. No queremos problemas. Ven acá. Y me van a ver. Me vieron. Plan de escape, plan de escape, plan de escape. Nos vamos. ¡Ay, cabrón! ¡Hijo de perra! Ok, ok. Ya estamos. ¿What? ¡Ay, qué asco! Voy a... ¡Oh! ¡Oh! Primeros infectados con Ellie. Adiós. Buen día. Oh my God. Infectados. Cuidadito. Bien. ¿Nos vamos? Y ya el último sería... ¡Bien, Dina! ¿What? ¡El cielo se cae! ¡Oh my God! ¡El suelo no! ¡Oh! Nos vamos callados. Los clickers son muy peligrosos en esta dificultad. Oh, no. No escuchaste nada. Toma. Y ya son todos. ¡Oh! Muchas gracias. Una molotov. Esta es la última zona de infectados con Ellie. Y es bastante, bastante... ...conflicto. ¿Qué? Ajá, un runner se acerque. ¡No! ¡Oh! ¡Mames! ¡No! 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 No sabe, no sabe. Ese me puede ver, ese me puede... ¡Huevo! ¡Oh my God! ¿Qué pasó, brother? Toma. ¿What the fuck? ¿Qué está pasando? ¿What the fuck? ¡Qué buena esquivada! Medio trapo. ¡Oh! ¡Una botella! ¡Bien! ¡Toma! 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 ¡Muerto! Ok. Esto es parte del plan. Esto es parte del plan. ¡Muerte! Ahí está. Aturdido. Aturdido. No sabe de dónde estamos. ¿Se lo puede salvar? ¡No! ¡What the fuck! ¡Toma! ¡Ya! ¡Bien! ¡Carajo! ¡Así se hace! ¡Wow! No puedo creerlo. Lo hicimos, güey. Sin armas y todavía sin curarme. Muy bien. Cogimiento. Vamos allá. Regresamos con la mamada. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mi gorrito! ¡Mi gorrito! ¡Ayuda en Ben, por favor! ¿Qué? ¡Joe! Ok. Tenemos snacks. Agarramos este tubo. Ok. Nos tenemos que rifar aquí. ¡Toma! Estoy mamadísima. Estoy mamadísima, cabrón. Vámonos. Ven aquí. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Mames! 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 ¿Alguien me ayuda? ¿Me cubro? Y ahora sí, estamos al 100. ¡A tu casa! Ahí está el clicker. El que estaba esperando. ¡Toma! ¿Qué? ¿Por qué no se muere? ¡Qué chingada! Ayúdame. Bien, Joe. ¡Qué mierda! Dale, pero pégale, pero pégale. ¡Muere! ¡Muere, perra! Ahí estamos. Yo te ayudo. ¡Toma, perra! ¡Toma! ¡Toma, perro! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡No! ¡Váme! ¡No vames! ¡Neta! ¡Vámonos! ¡Joe, ayúdame! ¡Ayuda! ¡Hijo de perra! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Alejate de mí! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Huevo! ¡Vámonos! ¡Ay, la miró peor! ¿Por qué la miró raro? ¡What?! ¡Qué mierda! ¡Su mierda! ¡Aguanta crack, viera! ¡Ah, no mames! Es que no pueden matar a Joe. Era el personaje principal del anterior... ¡What?! ¡Esta es una parte bastante, bastante extensa! Lo primordial va a ser lootear y voy a intentar matar lo menos posible. Bueno, llegamos con esta arma cuerpo a cuerpo. Nuestro primer manual de fabricación. ¡Excelente! ¡Explosivo y una bomba aturdidora que la convertiremos en bomba de humo más adelante! ¡Este! Piezas y un botiquín. Lo que me interesa es el botiquín. Tenemos un total de dos botiquines y una molotov. Ok, ahora vamos por la gasolina. Y esto es bastante sencillo. Estamos con los infectados. Nuestra única opción es... ¡Correr! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vatamos! ¡Llegamos! ¡Y ya! Sin problemas, sin gastar nada, se armó. Quitamos el gas. Ahora solo nos queda una zona para lootear y para irnos del centro de Seattle. Ya tenemos 116 píldoras, entonces vamos a hacernos botiquines más rápidos y aumentamos la salud. Ok, ok. Esta es una de las zonas en las que peligro porque realmente no sé cómo voy a pasar esto. ¿Viene para acá? ¿Viene para acá? ¿Viene para acá? ¿Viene para acá? Ok, que se ven... ¿Cómo? 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 ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Uy, güey! ¡Casi la cago! ¡Casi la cago! ¡Toma! ¡Muchas gracias! ¡Vámonos! De aquí tenemos este machete que vamos a aprovechar en unos momentos. Me voy por acá, me voy por acá. ¡Toma! ¡Ok! ¡Dina! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y la cagué! ¡La cagué! ¡Verdad! ¡Sí! ¡Wow! ¡Alejate de mí! Ok, tenemos un ladrillo. Estoy esperando que aparezca el otro flicker. Pero no sale. ¡Lo escuché! ¡Lo escuché! ¡Lo escuché! ¡Este ladrillo! ¡Para ti! ¡Toma ya! ¡Basta! ¡Dina! Ok, son dos. Que uno venga a mí, que uno venga a mí. ¡Bien! ¡Toma! Ahora sí se acabó el machete. Ok. ¡Venga ya! Sin armas. ¡Venga! Todas las zonas fueron looteadas. Aquí hay una zona de infectados. Que no hay problema alguno. Está muy sencillo. Vamos por ellos de una vez. ¡No me co... ¡Es en serio! ¡No! ¡No me co... ¡Ven 10, ven 10, ven 10! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Oh, carajo! ¡Muere! ¡Gracias! ¡Muere! ¡No, no, no! Casi lo hice mal. Ahí está. Y ya. ¿Por qué me costó tanto esta parte? Este tubo nos va a servir ahorita con los lobos. Fabricar mejores de combate cuerpo a cuerpo. Lo tenemos. Y ahora podemos mejorar nuestra arma. Venga ya. ¿What? ¿Qué es esto? El de la combi, güey. Continuamos con esta travesía de Ellie y Dida. ¡Oh! ¡Oh! ¿What? ¿CM? ¿Por qué? ¡Oh! ¿Qué? Ok, esta parte va a estar complicada. Va a estar complicada, va a estar complicada, va a estar complicada. Voy por acá. Tengo un plan. ¡Oh, my God! ¡Toma! ¡Oh, my God, Dina! ¡Gracias! ¡Wow! No esperaba nada de ti. ¡Ah! ¡Gracias! Ok. ¡Fuck! ¡Alejate de mí! ¡No me ispares! ¡No me ispares! ¡Ando chido, ando chido, ando chida! ¡Wow! ¡Gracias, Dina! Le tiro ahí. ¡Oh! No, no la quería matar a ella. ¡Toma! Ok. Estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Lo matamos, lo matamos. Aquí nada más queda ese güey, ¿verdad? ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Sin miedo al éxito, papi! No estoy ahí, bro. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y uno más! ¿Falta alguien más? ¡Ah, lo mató! ¡Qué buena, Dina! ¡Qué buena! ¡No! ¡Nada! ¡Oh! ¡Fuck! ¿Cuántos son? ¿Son tres? Ok. Siglosos, siglosos. ¿Muerta? Ok. Bien. No te alejes, no te alejes, no te alejes. No, me vieron, me vieron, me vieron, me vieron. ¡What the fuck! Corre, 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 corre. Ok, nos vamos para acá. Vamos, vámonos. Sí, viene para acá, a huevo. Ven acá, bro. ¡Eh! ¿Por qué no lo agarró? ¡Oh! ¿A dónde? ¿Lo logramos? ¡A huevo! ¡Oh, shit! Ok, creo que estos los podemos mandar para allá, ¿no? Ahí está. Ok, bien, ya nos podemos ir. ¡Excelente! Y aquí nos presentan una mina, trampa, como la quieran llamar. Hace mucho daño. Ya veremos en qué ocasiones lo vamos a utilizar. Ok, aquí hay enemigos. Voy a intentar evitarlos lo mejor posible. Mi prioridad ahorita es lootear, no matar. ¡Wow! ¡Hijo de perra! ¡Tu casa! ¿No me ven? ¿No me ven? ¡Ah! ¡Fuck you! Ok, aquí me quedo, aquí me quedo. Ok. Que no nos mire, que no nos mire. Ahí quedó. ¡Oh! ¡No me miran, no me miran, no me miran! ¡No! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, ya está! ¡Bien! ¡Bien! Ya está, muertos. Muertos. Vámonos. Lanzar la tipa del tubo. Ahí está. No veo... Ahí está. ¡Fucking bitch! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Buena, Dina! Nos van a rodear. Ahí están los dos. Ok, voy a aprovechar para curarme. Bien. ¡Uy, uy, uy! ¡Ven, bro! ¡Fuck! ¡Dina! ¡Ayuda! ¿La mataste? ¡Qué buena! ¡Oh, shit! ¡No, mames! ¡Está! ¡Oh! Así nomás, ok. Voy a agarrar el tubo que teníamos por acá. Ahí está. Y nos vamos. Ok, esta zona... Sí me preocupa. ¡What the fuck! ¿De dónde salió ese tipo, wey? ¡What the fuck! ¡Qué diabró! ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah, me sintió! ¡Vaya! ¡Toma! Una botella, excelente, ok. ¡Eso es tu fin, viejo! ¡Eso es tu fin! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Oh, pensé que... ¡No! ¿Cómo me vieron, cabrón? ¡Ah! ¡Toma! No me la creo, no me la creo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Ven aquí, bro. Ven aquí. Ven, bro. Ven. ¿Qué? ¿Por qué no la agarras? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos, nos cambiamos de lugar. ¡Ay, wey! ¡Eres mía! Todos los cuerpos que hay aquí. Ya nos bate. ¡No! ¡Gracias! Cambiando, cambiando. Cambiando lugares. Cambiando lugares. ¡Ah, ya lo vi, wey! Ok. ¡Uy, uy, 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 uy! Excelente, ya. Vete para la izquierda. Vete para la izquierda. ¡No mames! ¡Ya! ¡Muere! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Quítate, Lina! ¡Quítate! Aquí hay alguien. Ahí está. ¡Bien! Oh, yeah. Ok, tenemos un hacha. ¡Hija puta! La perra, Master. Jóvenes, siguiente combate, pelea. A continuación. Solo hay que esperar a que se dispersen un poquito. Ok, ya me puedo ir. Me puedo ir. Me puedo ir. ¡Corre! 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 ¡No! ¡La madre! ¡La madre! ¡Corre! Ok, nos vamos. Nos vamos. Y no me disparan. Ok. Ahí está. Larmamos. Larmamos. ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Ay, cabrón! ¡Su madre! ¡Corre! 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 ¡Ay, cabrón! ¡Ya no me cae, cabrón! ¡Y vamos! ¡Ugh! ¡Ya está! Así evadimos esto. ¡No mames! Ahí está. ¡Ah! ¿Qué? Tranquilo. Creo que me puedo acercar un poco. Pasamos para allá. Con tal que lo escuche un chasquedor. Ok, ok, ok. Que esto sirva como distracción. Que no nos miren. Que no nos miren. ¡No, no, no, no! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡La tenemos, la tenemos, la tenemos! ¡A huevo! ¡Ahí estamos! ¡Nos vamos de aquí! ¡Sin armas! ¡Yay! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡No manches, se tiró pedos! ¡What the fuck! ¡Puntos runners de mier... ¡Ah, no! ¡Impecil! Ok, nos vamos. Nos vamos. Me mejoró el arma cuerpo a cuerpo. Eso lo cargó. ¡Ay, cabrón! ¡No lo vi, no lo vi! ¡Vámonos! ¡Lina, nos vamos! ¡Ya tiraron! ¡Nos vamos! ¡Sí, nos vamos! ¡Sí, nos vamos! ¡Sí, nos vamos! ¡Ni modo que no! ¡Ni modo que no! ¡Ahí estamos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Ok. Ok, aquí hay otra zona de shambler runners. La estrategia es la misma. Nada más que no nos miren los runners. Y nos vamos directamente hacia la salida. ¡Putos runners! Ok. ¡Cállate! Nos juntamos a este runner. Nos juntamos rápidamente. Ok. Ya. No saben dónde estamos. No saben dónde estamos. Ok. Una vez evitando eso. Y ahí está la salida. Y nos vamos. Por ahí. Nos vamos. Nos vamos. ¡Dina, ven para acá! Así nomás. Se pasa a esta parte. Se me hace que estoy bastante jocado. Bastante jodido. Pero está bien. No necesité curarme. Sigamos adelante. ¡Nuestra cámara! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Dina, no, no! ¡Aguéltate, no! Revelaciones. Revelaciones. Preparo la botella. ¡Alejate, perro! ¡Vámonos! ¡La concha de la lo... ¡No quiero gastar mi hacha! ¡Léjate! ¡No mames! ¡Vámonos! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¿Estás bien? I think I'm pregnant. ¿What? ¿Eli tiene pilín? ¿Joel? ¡Joel! ¿Qué será? ¡Oh, ho, ho! ¡Ese Joel! Y bueno, eso fue todo por esta ocasión. No olvides seguirme en mi página de Instagram para ser un poco más al tanto del canal. Y antes de despedirme, quiero mandarles unos saludos a... Y unos saludos especiales para... Y esos fueron todos los saludos. Si tú quieres ser saludado en un próximo video, no olvides ser de los primeros 10 comentarios en pedir que quieras ser saludado. No olvides dejar tu manita arriba y comentar qué te pareció el video. Si hubo algo que no te haya agradado del todo, házmelo saber en la caja de comentarios. Suscríbete para ver más contenido, sí. Y... Te veo... En el siguiente video.